Bien, ya lo tenemos en línea, Gabriel, a Fabián Servín, referente del Polo Obrero. Los saludamos, Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que están haciendo una movida en el puente. Sí, sí, estamos acá en el puente Pucú, sería, ¿no? La zona azul de la ciudad. Estamos diferentes organizaciones de trabajadores desocupados que le venimos reclamando desde hace tiempo al gobierno por trabajo genuino, por fuente de laburo. El Polo Obrero, conjuntamente con las organizaciones, con el resto de las organizaciones, somos trabajadores informales, que trabajamos de la changa, trabajamos en negro y que le reclamamos al gobierno poder acceder a trabajo genuino con ingresos que cubran, obviamente, el costo de vida, la canasta de pobreza, que hoy está en 120.000 pesos. Bueno, este es el reclamo que venimos haciendo desde hace tiempo, también por los alimentos, para los merenderos, comedores, que el gobierno cada vez envía menos, me refiero al gobierno nacional, recuerdo que el gobierno provincial no pone absolutamente nada para nuestros merenderos, los comedores. Y bueno, y también poder, si no hay trabajo, poder acceder a los programas sociales, porque cada vez la inflación que la sufrimos todos, todos los trabajadores, pero se resiente bastante en los trabajadores desocupados, necesitamos de algún ingreso que pueda ayudar a la economía familiar tan golpeado. Por eso, hoy estamos en todo el país, en realidad, comenzando jornadas de luchas que van a ser bastante extensas en los días también, digamos, a ver si de esta forma el gobierno se sensibiliza por las situaciones que están haciendo millones de trabajadores en todo el país, y bueno, también obviamente acá en la provincia de Formosa. A ver, esto que ustedes están haciendo es a nivel nacional, ¿no es cierto? Es a nivel nacional, también tenemos obviamente nuestros reclamos provinciales, pero sí, en todo el país hoy salimos, sale la unidad piquetera, un frente organizado por más de 50 organizaciones en todo el país, acá en Formosa estamos solamente algunas de ellas, así que bueno, es una jornada nacional, que también le sumamos obviamente los reclamos locales, los reclamos provinciales, esta cuestión de los alimentos que te mencionaba Gabriel, que lo venimos pidiendo desde hace tiempo al gobierno, hasta ahora sin respuesta. Hemos hecho movilizaciones al Ministerio de la Comunidad, por ejemplo, nunca ni siquiera tuvimos la posibilidad de sentarnos a discutir esta situación, estos problemas con los funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones nacionales que se combinan con reclamos locales. ¿Hasta cuándo van a hacer esta movida, Fabián? Nosotros vamos a estar acá por lo menos hasta el mediodía, pues haremos una asamblea y evaluaremos cómo continuar, si continuamos hoy o continuamos mañana o pasado, también con otras medidas que estamos un poco discutiendo, pero el corte hoy acá va a ser en principio hasta el mediodía. Acá en la zona del Pucú, ¿no? ¿Sigue este problema que ustedes denunciaron de que les mandan camiones con mercadería y los demoran o los desvían o directamente se quedan con esos...? No, no, en los últimos tiempos eso se ha resuelto. El problema que tenemos es que de Nación también cada vez se envía menos. Para que te dé una idea, antes nos enviaban 1.400 kilos de leche cada dos meses, hoy nos mandan 800 kilos de leche. Antes éramos, no sé, 200 familias, hoy somos 650 familias que están dentro del pueblo, dentro de la provincia, porque también nosotros estamos en el interior provincial. Entonces también hay un ajuste en los alimentos, ese es el problema grave que estamos teniendo. Nosotros, porque la leche que nos envía la utilizamos para sostener los merenderos, pero también nos servía para ayudar a la familia con la distribución de esa leche que hoy no lo podemos hacer. Entonces, bueno, a medida que se agrava la crisis, el gobierno en lugar de reforzar estas asistencias, lo está recortando. Entonces, este es el problema serio que tenemos en este momento, al cual hay que agregarle lo que te he comentado hoy, que en la provincia el gobierno de Infran no colabora en nada con esta situación. No tenemos ningún tipo de asistencia, que por ahí existen otras provincias. Los gobiernos de otras provincias suelen ayudar, suelen sostener los merenderos, que son ayudas, beneficios, que llegan a las familias. No es para la organización, sino que llegan a muchas familias, que hoy, y esto creo que no le debe sorprender a nadie, cada vez son más la gente que se acerca a los merenderos, a los comedores, a buscar este paliativo, que obviamente no le resuelve la vida a nadie, pero bueno, son ayudas, digamos, diarias, cotidianas, que cada vez se valorizan más por tantas familias que están pasando realmente mal y cada vez peor. Todos los meses tenemos estos altos índices inflacionarios, todos los economistas están hablando de una inflación piso del 100%, se siente el impacto de los tarifazos, es decir, incluso a este cuadro complicado que tenemos hoy, se van a seguir agravando, es decir, que en noviembre, diciembre vamos a estar peor de lo que estamos hoy los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo son todos señales de alerta, reclamo a los gobiernos para que, bueno, tome alguna medida, tome algunas acciones concretas y no deje, digamos, en banda a tantas familias, millones de trabajadores que cada vez están siendo más arrastrados a la pobreza y la miseria. ¿Cuándo van a levantar la medida, Fabián? Y nosotros estaremos acá hasta el mediodía, por lo menos, ¿no? Hasta el mediodía haremos una asamblea y veremos cómo continuamos, pero el corte va a ser hasta el mediodía, 13 horas, como mucho, y después veremos cómo avanzamos. Estamos también pensando en la movilización para el jueves hacia Casa Gobierno. Bueno, son todas propuestas, iniciativas que se están discutiendo para, bueno, avanzar por nuestro reclamo. Te agradezco, Fabián, ¿eh? No, no, al contrario, gracias a vos, Javier, y termina, bueno, que termine bien el día. Hasta luego. Fabián Servín, del Polo Obrero.